Sí, vamos a contar la historia de Chapu Salazar, un laburante que fíjense cómo perdió la vida. En realidad se la quitaron. Viernes 004, este hombre estaba retomando para ingresar a su casa con la moto. Venía después de un día de trabajo extensísimo. Y una persona que se cree venía corriendo una picada, fíjense a la velocidad que pasa, impacta de lleno con la moto, provocando obviamente la muerte de este laburante. Ahora vamos a precisar aún más cómo fue, porque obviamente la familia está buscando testigos, ¿no? Porque como bien dijo el Pampa, lo mataron. Que claramente es alguien que venía a exceso de velocidad, que además entiendo que no se quedó para asistirlo. Así que en el móvil está Santi Sezen para darnos más detalles. Santi, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tota? Buen día. Hola, Pampa. Hola, chicos. Así es, estamos sobre la avenida Comodoro Pi, aquí en La Ferrer, paralelo a la vía del Belgrano Sur, justo a la altura de la estación Eva Duarte. Avenida, chicos, les cuento que fue asfaltada hace unos pocos meses y desde entonces lo que denuncian los vecinos es que, claro, se convirtió prácticamente en una pista, generando situaciones como esta. Miren, este auto que está viniendo ahora aquí, este que van a ver ahora, miren, este acá, está viniendo a contramano. ¿Por qué? Ah, bueno. Es todo muy reciente. Miren, miren, acá. Ven a ver que hay un móvil, ¿no? Este auto viene bien. Miren, miren qué bien. A ver, sí, claro, tal cual. A ver, la situación es que la víctima, en este caso, estamos hablando del Chapu, que estaba retomando a metros de su casa. Él vivía acá nomás, a 20 metros de donde estamos ahora. Él retomaba por la calle Fajardo, quería dar la vuelta justamente aquí para retomar y entrar a su casa. Ahora, espera, Santi. Y estando un auto a toda velocidad. Santi, mostranos, hacelo, digamos, caminando, ¿no? Obviamente digo, pero ¿cómo sería? ¿Cómo es? ¿La avenida es de doble mano? No, la avenida es mano única. Ok. Pero es rarísimo, Tota, o sea, a ver, en el piso están las flechas indicando la dirección. Estos autos vienen bien. Bien. Pero mirá qué curioso esto. El semáforo tiene para los dos lados. No, insisto. ¿Para qué tiene para los dos lados? Claro. Si es mano única. Ah, ¿se hizo mano única hace poco? Y ese se metió en contramano. ¿Cómo es? Claro, ese se metió en contramano, entonces. Ese va en contramano ahora, mirá. No, bueno. Pero espera, ¿era doble mano y se cambió recientemente? O al revés. Vamos a preguntarle a los vecinos. Señalizados. Vamos a preguntarle a los vecinos que nos cuenten. Claro, vamos con la familia. Si estás al revés. Estamos con Nadia y con Elizabeth, que son los familiares del Chapu, que lamentablemente lo mataron a la medianoche del viernes. ¿Ustedes estaban en casa cuando sucedió esto? Sí, sí, sí. ¿Pudieron salir a ver, escucharon el golpe? ¿Cómo fue? Sí, escuchamos el ruido de la moto de que la estaba por entrar y al rato salí yo, bueno, salió mi mamá todo y me encuentro con este desastre. Pero se escuchó muy fuerte el golpe. Yo pensé que habían chocado dos autos, nunca me imaginé que era él. Ya no había nada que hacer, ¿no? ¿Él perdió la vida en el instante? Sí, ya perdió la vida en el instante, ya. Ya cuando vino la ambulancia, tardó en venir la ambulancia y todo. Pero no, ya cuando vino la ambulancia él estaba sin vida ya. ¿El conductor escapó, Santi? En el video, el conductor escapó, ¿no? Sí, no paró, lo chocó y siguió de largo. No fue ni capaz de parar. ¿Tiene identificado el auto, por ejemplo? Era un... ¿El auto lo tiene identificado o no? Estaban viendo las cámaras, claro, todavía no lo tienen identificado del todo. No, porque no se llega a ver el auto. ¿Sospechan que venía corriendo picadas? Sí, venían dos autos juntos. Dos autos, dice que eran. Ah, o sea que... O sea que claramente sabían que podían llegar a generar algo así. Digamos, si vos venís corriendo picadas a la medianoche en esa avenida, no es que es alguien que venía con exceso de velocidad y, bueno, y no lo vio. Hizo todo mal, ¿no? Pero mucho peor si venían corriendo picadas. Sí, sí. Una pregunta, ¿cómo es el tema con esta calle? Ah, eso. ¿Cómo es el funcionamiento de esa calle? Esta calle... Ahora es todo... A ver, señora, venga, venga, ¿cómo es? Esta calle es mano para el lado de la estación de las Ferreres. No está bien habilitado todavía porque todavía no se dio la habilitación. Pero la usan como doble mano. Y cuando vinieron a hacer los semáforos, están mal colocados. Porque las estaciones es mano para allá. Ah, qué gelato. Doble mano. Ese es el capítulo aparte, ¿no? En el piso. Mirá, miren esta camioneta. ¿Esta camioneta ahora va a entrar en contramano? Está inútil. Y sí, sí, porque... Perdón, es una calle no habilitada, escuché bien. Perdón. Son como si fuese una avenida para jugar carreras de auto. Claro. Ahora a las 12, cuando vienen los chicos del colegio, o cuando pasan a la mañana, no se... Un colegio enfrente. Bueno. Ahí enfrente está el colegio. Pero, Santi, es que son varias cosas. Para que vean que no estamos exagerando. Como que hay muchas cosas que están mal, ¿no? Son dos cosas... Están las flechas, mirá. Claro. Está todo señalizado. Está bien. ¿Ya ven que están las tres flechas apuntando para allá? Si vos tenés una avenida... Primero, el semáforo está pésimo. Segundo, si vos tenés una avenida que todavía no la habilitaste, pero sabés que los vecinos la están usando, envía una cuadrilla de tránsito para que no pasen estas cosas. Eso por un lado. Ahora, lo otro es que a este señor, al Chapu, un tipo laburante que todo el mundo respetaba, que todo el mundo quería, Nadia, ahí está Nadia en el móvil, Elizabeth. Este tipo se lo lleva puesto y se escapa. No se detiene, claro. No se detiene. Nadia, ¿cómo era Chapu? ¿Cómo era tu papá, corazón? Y bien, era toda la gente lo amaba. Y nada, era mi papá. Y me dejaron sin un padre. Ay, mi amor. Qué locura. ¿Hay testigos que puedan aportar algún dato? Nadia. Sí, hay testigos. Estaba el chico que vio todo. ¿Y podían tomar la patente del auto o algo? No, no, no. Él salió corriendo atrás del auto porque encima somos todos vecinos. Los mataron en la esquina de mi casa y sabían que era él el que llegaba siempre con la moto. Y habían pensado que lo habían robado y salieron corriendo atrás del auto, pero no llegaron. Y esta cuadra es demasiado oscura. Y después cuando vinieron se encontraron con mi papá que estaba acá tirado. Y nada, lo intentaron ayudar. Mi primo lo intentó ayudar, lo levantó, pero ya mi papá estaba muy mal. Nada, nomás le apretó la mano y murió. Santi.